Miles de partidarios y detractores del nuevo poder en Ucrania organizaron protestas en Sinferopol, la capital de la República Autónoma de Crimea, perteneciente a Ucrania. Cerca de 10.000 personas se han reunido ante el Consejo Supremo, órgano legislativo de la República. Han intentado romper el cordón policial y entrar en el edificio. En vísperas de los debates en el Parlamento de la República, previstos para hoy, parte de los manifestantes exigen reconocer el nuevo poder en Ucrania, mientras que otros reclaman más independencia para la República y respeto a la voluntad de su pueblo. Entre los manifestantes había representantes de los varios grupos étnicos que forman la población de Crimea ucranianos, que son la mayoría, rusos y tártaros, cada uno con sus lemas. Unos gritaban Rusia, Rusia, mientras otros manifestantes exclamaban no somos Rusia. Oala es grande. Habitantes de Sebastopol se han dirigido a Sinceropol en más de 10 autobuses para apoyar a los que piden la independencia de Kiev. En Kiev no hay ningún poder, dice alguno de los pasajeros de los autobuses. No podemos esperar nada bueno. Necesitamos conseguir una vida mejor para nuestros hijos. Muchos se han desplazado a Sinceropol también en sus coches privados. Durante las protestas en Sinceropol cerca del Parlamento fue encontrado un cuerpo de un hombre desconocido. El cuerpo no tenía lesiones, y, según los médicos, el hombre podría haber muerto debido a un ataque cardíaco. Horas después del inicio de las manifestaciones fue anunciado el aplazamiento sin fecha de la sesión del Parlamento en la estaba previsto debatir el estatus de Crimea. La declaración lo hizo la directora del Servicio de Prensa del Parlamento, Ludmila Mojora. Tras ser anunciada la cancelación, la gente empezó a abandonar el lugar gritando paz para Crimea. Ya.